¡Muy buenas tardes chicos! Y bueno, quiero hablar un poco de Xavi Hernández, quiero hablar un poco del entorno Barça, por así decirlo, o sobre todo de la prensa de Barcelona y de lo que he visto en las últimas horas, en los últimos días, tras la derrota contra el Real Madrid. Porque he visto, no sé, una negatividad y unos mensajes alarmistas que no lo entiendo. Una derrota y queremos quemar todo. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vemos que decía, quiero hablar un poco del Barça, de la prensa y de la figura de Xavi Hernández. Ya sabéis que yo soy fiel defensor de Xavi Hernández, esto es así, ¿vale? Lo admito. Puede ser incluso que lo sobreproteja, puede ser, pero porque creo mucho en él y porque creo que de dónde venimos y cómo cogió el equipo y la esperanza que tengo yo en lo que se convierta este Barcelona en un par de años, creo que es la mejor opción a día de hoy, por supuesto sin contar a gente como Guardiola. Sigo pensando que Xavi, a día de hoy, por el contexto que hay, por el ambiente que hay, por cómo conoce el club, por cómo gestiona a los jóvenes, por qué él estuvo ahí, creo que es la mejor opción y, repito, lo mantengo. Por eso yo quiero apostar por él, quiero que se tenga paciencia con él y, aunque es verdad que a esas alturas me esperaba que fuese todo un poquito mejor o que se jugase un poco mejor, creo que, aun así, hay como demasiada exigencia. Demasiada. Venimos de ganar la Liga, que ha estado muy bien y ha sido muy importante. Esa temporada estábamos invisto. No habíamos perdido ni un solo partido. Es verdad que el juego no es muy bonito, quitando algún partido, pero es verdad que, por lo general, últimamente no se está jugando bien. Sabéis que soy el primero que lo dice. Incluso en el último partido he dicho que, para mí, Xavi Hernández se equivocó en los cambios, ¿vale? Esto, sin ninguna duda, pero hemos perdido un partido. Un partido, una derrota. Es verdad que es el clásico, es verdad que es contra Madrid, pero ni hicimos el ridículo, ni fue un partido muy malo, ni fue un partido donde yo diga, madre mía, es que vaya desastre todo, no sé qué. Y hay mucha gente que lo quiere quemar todo ya, que lo quiere quemar todo, por perder un partido. No me parece justo. No me parece justo. Si este Barça de Xavi Hernández llega el día que es un desastre, y estoy súper preocupado por todos, seré el primero en decirlo. Y lo sabéis de sobra porque me seguís desde hace muchísimos años. Muchos de vosotros me seguís desde hace muchísimos años. Y siempre digo, lo bueno y lo malo, guste o no guste. Siempre, por supuesto, en mi opinión. Yo puedo estar equivocado y yo no represento a nadie. Yo me represento a mí mismo y bastante tengo, ¿no? Pero creo que se es muy injusto. O sea, por ejemplo, ayer me meto en los medios, por ejemplo, el Sport y pone máxima presión para Xavi Hernández. El Barça afronta un calendario exigente, pero podrá recuperar a los lesionados. Muchos integrantes de la columna vertebral del equipo. Y dice, el técnico azulgrana tiene 10 partidos por delante antes de acabar el año para demostrar que el proyecto deportivo sigue tirando adelante. Es decir, ¿se va a medir a Xavi por los siguientes 10 partidos? O sea, acaba de perder un partido, el primero de la temporada. Primera derrota de la temporada y ya estamos con títulos de máxima presión para Xavi Hernández. Casi como que se juega todo el proyecto en los siguientes 10 partidos. No entiendo esto. No entiendo esto. Estamos a 4 puntos del Real Madrid. 4 puntos. Esto sabiendo cómo es el fútbol, sabiendo todo lo que queda de temporada, todo lo que queda de liga, no es nada. No es nada. ¿Hay que recuperar estos puntos? Sí. Pero es que, si no me equivoco, quedan 27 jornadas por jugar. 27 jornadas, 27 partidos de liga. 4 puntos por debajo. Si tenemos un poco de suerte con los lesionados, yo creo que el Barça puede ganar esta liga sin ninguna duda. Sabemos que el Madrid se va a dejar muy pocos puntos, pero nosotros deberíamos también. Yo tengo la esperanza de cuando esté Koundé, cuando esté Pedri, cuando esté De Jong, cuando estén todos, el Barça juegue mucho mejor. Siempre digo lo mismo, no es una excusa el tema este de las lesiones y tal, pero, hombre, el Barça juega mucho mejor cuando está Frenkie De Jong. Oriol Romeo juega mejor cuando está De Jong. Gaby juega mejor. Todos están mejor cuando está De Jong. De Jong juega mejor cuando está Gaby. Cuando está Pedri. El equipo juega mejor y a lo que quiere Xavi Hernández cuando hay futbolistas que juegan a lo que quiere él. Claro que se nota. Y por muy bien que esté Ferran Torres, al final no es lo mismo que le des un balón en el área a Ferran, que se lo des al Lewandowski. Hay cosas que se notan. Y todos van a ser importantes y todos van a jugar. Pero también es importante que Xavi Hernández mire al banquillo y vea recursos. Repito, mi esperanza es esta. Que ahora que vamos a recuperar a todos, que estemos un largo tiempo sin lesionados. Estando todos al 100%. Creo que hay una plantilla suficiente y yo confío muchísimo. Pero repito, que tenga que hacer este vídeo por una derrota. Por mucho que sea contra el Madrid, el clásico que hemos perdido como hemos perdido. Pero tampoco ha sido un Barça, que vaya mía, que desastre. No. Por una derrota y veo un alarmismo que no lo entiendo. Lo digo de verdad. Y va a haber más derrotas. Va a haber muchos más pinchazos, más derrotas, partidos horrorosos. Y creo que hay cuando más hay que apoyar. Mucho más. Mucho más. Se viene un partido muy complicado en el cual también podemos perder. Que es contra la Real Sociedad. Que hablaremos de ese partido, pero partido muy complicado. Y repito, por una derrota no se puede hacer. Estos mensajes de máxima presión para Xavi. Se juega el proyecto deportivo en 10 partidos. No lo entiendo. Quizás soy yo demasiado optimista. Es posible. Pero prefiero esto que ser tan negativo. Prefiero ser optimista y equivocarme a estar siempre tan negativo. Y decir que todo es un desastre cuando en mi opinión no lo es. Y los resultados no dicen esto. Hay que jugar mejor. Hay que jugar mejor. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Máximo esfuerzo. Máximo trabajo. Máxima humildad. Y los resultados van a llegar. Esto no puede faltar. No puede faltar esto. Pero desde el Clásico han sido unos días que parece que el Barça está en una crisis deportiva increíble. Es increíble. Tienen que ser un 5-0. Y todos los partidos hay que ganarlos. No se puede empatar. No se puede perder. Y no se puede tener un día o dos malos. Y si ganas por 3-0 es que vaya desastre porque tuvimos para marcar 6. Es como que siempre exigimos a veces incluso de más. En mi opinión. Y soy de mentalidad muy ganadora. Y creo que por supuesto hay que ir a ganar todo. Hay que esforzarse para ganar todos los partidos. Pero no se pueden ganar todos. Una cosa es que tú lo intentes. Que vayas a ganar todos. Y otra cosa es que se pueda. Y que cuando se pierda. No hay que liar una como que es un drama. Hay que también tener en cuenta que la derrota forma parte del deporte. Una cosa es que tengamos muchas derrotas consecutivas. Muchas derrotas. Muchos pinchazos. Partidos horrorosos. Que no se juega nada. Que sea todo un desastre durante mucho tiempo. Entonces yo seré el primero. Es decir. Aquí pasa algo. Esto no funciona. Hay que hacer cambios. ¿Creéis que ahora mismo es para poner entredicho a Xavi Hernández? Para poner entredicho el proyecto. Y para crear tanto alarmismo por una derrota. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que en el Barça se quiere quemar todo demasiado pronto? ¿Creéis que no hay paciencia? Yo entiendo la urgencia. Entiendo que venimos de una época muy gloriosa. Y que ahora mismo todos queremos ganar. Y que tenemos como la necesidad de ganar títulos. Ya, ya, ya. Entiendo esta prisa que hay. Esta ansia. Pero un poco de paciencia. Un poco de paciencia. En fin. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que se quema todo demasiado pronto? ¿Creéis que estos días se ha liado una enorme por una derrota que no es tan grave? Dentro de que es un clásico. Hijo de perder y fastidia. No es tan grave. ¿Cómo lo veis vosotros? En fin. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.